Amigos de La Defensa, muy buenas tardes, noches, no sé en qué horario me están viendo, soy Blanca Moncada y como siempre, nosotros adentrándonos a la noticia, acercándonos a la coyuntura y ampliándola, ampliándola porque ustedes necesitan entender más allá de lo que ven en posteos y en titulares en redes sociales. Ustedes necesitan saber qué hay detrás de la noticia y por eso hoy el abogado Pablo Rodríguez está con nosotros. Abogado, muy buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, para mí es un honor poder acompañarlos aquí en La Defensa EC. Bueno, honrado de esta invitación, pues no, entonces estamos aquí a las órdenes para contestar cualquier duda, para decir la verdad de los hechos, la guerra que se le viene a estas instituciones públicas, a estas personas que han agraviado a mis clientes y en este tema tan importante o relevante, un boom, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, por decirlo así. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Antes de atender a los canales internacionales, nos llamaron de algunos canales de México, vamos a tener unas entrevistas probablemente mañana, el domingo, entonces nada, aquí estamos, ¿no? Caramba, bueno, el caso de la aerovía convulsionó a toda la sociedad ecuatoriana a propósito de aquello que ya sabemos, no es pecado legal hacer el amor en un sitio público, no está penado, ya lo sabemos, con respecto a la ley, lo hemos contestado, lo hemos analizado también en este espacio, abogado. Pero luego empezaron a escucharse aquellas insignias también jurídicas que dictaban la pareja puede demandar, la pareja puede demandar. Y una mañana me levanto abogado y usted abanderándole, o sea, ¿cómo fue? ¿Los buscó usted? ¿Los buscaron a usted? Bueno, en realidad estoy acostumbrado a manejar este tipo de temas mediáticos, este tipo de temas con muchos conflictos en cuanto a los poderes estatales o a los poderes fácticos versus los desprotegidos, ¿no es cierto? Por dar unos pequeños ejemplos, ahora poco estuve en un caso de un influencer que se llama Jader Rescata también, que fue obviamente detenido, fui yo, lo saqué de la cárcel, fui yo también que saqué, no sé si ustedes recuerdan al profesor Baca también, hace un año atrás. Yo defendí a los cinco policías que cogieron en el centro de la ciudad por un problema similar, por un robo, unos chinos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hacía ese preámbulo porque quería contestar, yo me imagino que las personas que están en el medio o que manejan las redes sociales tendrían que haberle dicho a ellos, mira, ¿sabes qué? Quieres resolver, quieres un tipo valiente, quieres un tipo que no le teme a los grandes poderes fácticos, que no se voltea, que no se vende, vas a encontrar a ese tipo. Entonces, bueno, yo soy muy, o alguito conocido en el TikTok, a mí me dicen el abogado del TikTok, pero paralelo a parodiar el derecho, yo soy un profesional que me he preparado para tener ese cierto grado de respaldo de la sociedad. Entonces, yo creo que ese cúmulo de cosas hicieron o permitieron que mi nombre, además del video que yo había hecho informativo, permitieron que yo llegue a oídos de ellos. Me llamaron, me citaron, la verdad es que yo los cité en mi oficina, ellos estaban lesionados por todo lo que había pasado, no me quisieron atender, no quisieron ser atendidos en mi oficina. Imagínense, nos reunimos en un parque, la primera vez, y esto no se lo he dicho a nadie, a nadie le he dicho esto, a pesar de que he visitado un par de, o he dado un par de entrevistas, ellos nos entrevistamos en el parque que queda frente a la fiscalía de la Merced, ahí, sentaditos en la pileta que está ahí, mi persona, el joven, la señorita, y cuando yo lo saludé me dijo, abogado, usted me está grabando, yo le digo, no, no tengo la necesidad, tuve que sacar mis dos teléfonos, le enseñé y le dije, mira, le abrí la cámara, le dije, no estoy grabando, le abrí esto, no, no estoy grabando, ¿qué pasa? Entonces empezamos a conversar. Nuestra primera reunión fue cerca de dos horas, tal vez, una hora y media, una hora y media, dos horas, sin mentirle, les expliqué la situación, ellos ya habían sido abordados por otros profesionales del derecho, pero les habían dicho que nosotros éramos la solución, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, tuvimos una segunda reunión, que fue en mi oficina, obviamente definimos detalles de un contrato de prestación de servicios y además de un contrato de confidencialidad y de cuidar su imagen, ¿no es cierto? En cuanto a sus rostros específicamente. Y nuestra tercera reunión, que fue así mismo, después de unas dos, tres horas, nuestra tercera reunión, accedimos y creí yo, en base a lo que coordinamos en esa reunión, que ellos deberían de dar su testimonio a la sociedad, ¿no es cierto? Y así fue como lo hicieron. O sea, fue un trabajo súper, súper complejo. Ellos están bien lesionados, miraban cámaras, miraban audios, miraban a todas las personas que lo rodeaban, o sea, estaban fracturados, por decirlo así. ¿Cuáles son las implicaciones legales a las que se enfrenta el consorcio? Porque sabemos, y ellos salieron a decir en un comunicado, ya separamos a las personas responsables. Pero, ¿cuáles son las implicaciones legales? Si las hay para el consorcio o van directamente a lo civil con este ahora ex empleado de la aerobía. A ver, esto es un proceso penal en el cual vamos a iniciar las investigaciones en la denuncia que ya presentamos el día miércoles. La presentamos en contra del funcionario que pertenece o perteneció al consorcio aerosuspendido Guayaquil, que es la aerobía, ¿no es cierto? Por dar el nombre técnico específico, para que se hagan las investigaciones referente al tipo penal o al delito que se cometió. Pero, en algún momento nosotros, los profesionales del derecho, y lo acepto como tal, teníamos claro que ahí hay violación a la intimidad, ¿no es cierto? Como inicialmente se lo generó. Baja, ¿qué artículo para ser técnicos? A ver, el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal te habla de violación a la intimidad. Pero, ¿qué te dice? La persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal de alguien, acceda, intersecte, retenga, grabe, reproduzca, difunda, publique datos personales de voz, datos, audio y videos que han sido reservados de otra persona, sin contar con su consentimiento, será sancionado con pena privativa y libertad de uno a tres años. Y ahí estaban casi todos los verbos rectores, ¿no es cierto? Estaba, dice difunda, estaba ahí, estaba grabar, estuvo ahí, estaba retener, estuvo ahí, interceptar, estuvo ahí, acceder, estuvo ahí. Entonces, ¿pero qué pasa más allá de esto? De que ahora, hace dos, tres meses atrás, creo que fue en el mes de mayo, si mal no estoy equivocado, salió el Código Orgánico Integral Penal reformado, ¿no es cierto? En esa última reforma, en esa última reforma, es que sale otro tipo penal o una aclaración del tipo penal, que es el del artículo 179, que dice, revelación de secreto o información personal de terceros. O sea, la persona que revele información personal de terceros será sancionada con pena privativa y libertad de uno a tres años. Pero, hay en este tipo penal un artículo o un articulado, que es el segundo inciso, donde encaja tal cual como guante de médico en la mano, así, ¡pah! Y dice lo siguiente, será sancionado con pena privativa y libertad de uno a tres años quien revele, divulgue a terceros, contenido digital, videos o cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad. Entonces, resulta que con la nueva actualización, obviamente nos estamos preparando, siempre debemos de ir a la vanguardia, ¿no? Entonces, vemos que existe un tipo penal que encaja justo, porque, ojo, ¿qué decía la sociedad? Oye, ¿cómo puedes hablar de intimidad cuando estás en un lugar público? Y, referentemente, entra en la lógica ese pensar, a ver, público, privado, intimidad, no cabe. O sea, privado e intimidad cabe, público, intimidad, no cabe dentro de mi cabeza. Es más, la Constitución, en los derechos de libertad, habla de que la intimidad va conexa directamente a tu domicilio o a un lugar personal, ¿no es cierto? Pero, pero, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, hablan claramente de que sí tenemos un grado de intimidad, haciendo una ponderación, sí tenemos un grado de intimidad cuando, a pesar de encontrarnos en un lugar público, no estamos siendo observados por nadie. ¿Por qué? Porque no le estamos faltando al pudor a las terceras personas, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Entonces, ¿cómo podemos todos hacer el laburadero y abogados? No podemos hacerlo, no debemos hacerlo, ojo, porque a mi criterio, a pesar de no ser algo ilegal, ¿por qué? Porque en la ley no indica que tener relaciones íntimas en un lugar público no es delito, claramente indica, ahí, perdón, para ser claro, ahí no indica que es delito, no indica que es contravención, o sea, no hay ningún tipo de sanción, ni siquiera pecuniaria, a través de una ordenanza municipal, ni siquiera eso, ¿no es cierto? Entonces, a mi criterio personal, respeto lo que piensan los demás, pero a mí, pero a mi criterio, tener actividad sexual o íntima en un lugar público donde sí te puedan ver personas es un acto inmoral. Mi crianza, yo espero no ofender a nadie, ¿no es cierto? Más, sin embargo, no es ilegal, y yo soy un profesional del derecho que me he preparado de tal suerte para informar y comunicar, no hay ilegalidad, no podemos ser detenidos, no pueden ser llevados presos, no pueden ser multados, etcétera, etcétera. En el marco de la implicación legal que tiene el consorcio, volviendo al tema, ¿tiene el consorcio una implicación legal o más bien queda para el empleado? Por supuesto que la tiene. A ver, cuidado, cuidado, el consorcio aerosuspendido, Guayaquil, piensa que porque realizó un comunicado y dijo que ya el señor está fuera de la compañía, indistinto de que él haya renunciado por su propia voluntad, o indistinto de que lo hayan hecho renunciar, por decirlo así, tienen una responsabilidad. A ver, hay que estar claro, activamos el área penal con el funcionario que divulgó el video y estamos activando desde ya el área civil, jurídicamente hablando, por una demanda por daños y perjuicios en contra del consorcio, porque no se puede creer que este tipo de empresas que son privadas, pero que dan un servicio público, no tienen responsabilidad objetiva sobre los seres humanos, sobre los ecuatorianos, sobre quienes somos el Estado como tal, ¿no es cierto? Incluso aunque esa acción haya salido de un particular como es un empleado y esté lejos del alcance del control, podríamos decirlo. Correcto. Vamos a poner un ejemplo para que las personas que nos están viendo puedan un poquito ir aterrizando, ¿no es cierto? El día de hoy hay un policía que está uniformado, está en funciones y le dispara a alguien, le dispara a alguien, una persona inocente, o se le sale una bala a una persona de Stalin, pero con su arma, ¡boom! Disparó y mató a alguien, ¿no? Entonces estamos hablando de muerte culposa. El policía responde por el acto, por el tipo penal, que es la muerte culposa, pero es el Estado el que responde objetivamente por el funcionario que tenía a su cargo, que es el policía. El policía estaba cumpliendo funciones sirviendo al pueblo ecuatoriano, pero trabajando para el Estado. Entonces, de la misma forma, el empleado responde por el área, en el tema penal, por el delito como tal, y la compañía responde por los daños y perjuicios. Y para que lo entiendan todos, alguien me decía, abogado, pero ¿cómo puede, para que el empleado responda penalmente por el proceso, tiene que existir un daño? Y le dije, no, solo con el simple hecho de que él divulgue eso, indistinto de si mis clientes se hacen famosos, que no va a ser, en este caso si no va a ser, no se ha utilizado, ni se va a utilizar en ningún momento este tipo de acto para hacerse influencer, ni nada por el estilo, pero si responde por el acto indistinto de lo que pase. Pero, pero, allá vamos con la compañía. La compañía, el consorcio aérosuspendido, responde por los daños y perjuicios. ¿Y cuáles son los daños y perjuicios? Es lo que la gente se pregunta. Vamos a empezar. Primero, Carlos, mi cliente, fue despedido de su empresa, de la compañía Fortius, donde él formaba parte, era guardia de seguridad, era custodio de valores. Entonces, él es llamado a su oficina. Después de que conocen el video, lo llama el jefe y le dice, mira, este eres tú, mi cliente. Le dice, sí, ese soy yo, jefe, chuzo, qué pena, qué vergüenza. Él dice, ok, mira, en este momento vamos a proceder a llamar a la policía porque el delito que tú has cometido es grave. Entonces, vamos a llamar para que te identifiquen y te detengan. Entonces, el tipo, obviamente, hasta ese entonces nadie sabía, por ahí, los profesionales del derecho teníamos la obligación de saber que eso no era un delito o contravención, pero el pueblo común y corriente, normal, los ecuatorianos normales, no sabíamos que no era delito, que no era contravención, que no recibíamos ningún tipo de sanción. No lo sabíamos. Entonces, él le dice, no, pero no me despida. Mire, yo no estaba en funciones. Entonces, y lo peor de eso es que le dice, yo tengo una enfermedad que se llama varicocele, que es una enfermedad de los testículos en donde se le tapan las vías sanguíneas, donde se le inflaman, se le desinflaman, donde tiene dolores, donde debe de ser operado, se lo diagnostican o lo encuentran o se lo tratan desde octubre del año de 2022. Ahora, en agosto de 2022, iba a tener los próximos chequeos para cuadrar la fecha de su operación. Además de esto, además de esto, él es la persona, el único sustento de su hogar. Mantenía a su conviviente, que es Tatiana, la señorita con la que está yo. No es que fue una situación esporádica que se vio por ahí. No es que ellos, como se decía en redes sociales, que el tipo que Carlos era la persona con la que Tatiana le ponía los cachos a un policía. O sea, totalmente falso. Ellos son una pareja monogámica, tienen más de un año juntos. Pero que resulta que él mantenía a Tatiana, mantenía a su mamá y mantenía a sus tres hermanas. Y también pagaba situaciones académicas de sus hermanas y también de su conviviente, que estudiaba en una academia de enfermería, en estos institutos de enfermería. Entonces, resulta que se queda sin trabajo, no tiene ingresos para mantener a su familia, no tiene un seguro para precautelar su salud. Entonces, y a pesar de esto, viene el tipo y lo intimida y lo hace firmar su renuncia. Entonces, contra esta empresa Fortius también estamos presentando una acción de protección, producto de que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminado. Se ha generado el delito de odio. Además de esto, se ha vulnerado su derecho a la salud, con nexo con la vida. Porque va conectado de que si él no ha tratado su salud, corre en riesgo su vida. Tienen ahí además un proyecto de vida. Tienen un derecho a la dignidad. Entonces, todo este tipo de situación está al suma causal. O sea, todo este tipo de situaciones complejas empeoran la situación y agravan la situación de él. Entonces, imagínense que viviendo en su casa tuvieron que salir de su domicilio para evitar el acoso de los vecinos. O sea, están viviendo ahorita en un departamentito chiquito, que yo los voy a ver, porque para que ellos me atiendan tengo que irlos a ver a la casa, tengo que llevarlos de nuevo a la casa a sí mismo. Entonces, resulta que ellos están pagando ahorita, les tocó sacar 220 dólares de donde no tenían para poder alquilar algo. Y poder salir de la casa donde estaba. Entonces, su situación es precaria. O sea, créanme, es súper compleja. Y ojo, solo ha hablado de él. Sí, ella, eso le iba a preguntar. Aún no ha hablado de ella. Mire, mire la situación de ella. Ella es acosada por familiares, por amigos, por vecinos. Pasa una situación compleja que a ella, a mi criterio, con todo respeto, si me está escuchando Tatiana, le pido mil disculpas, la trastorna, porque ella, al siguiente día de este hecho, pasa por la esquina de su casa y estaban los peloteritos de la esquina y saca un tipo dos monedas de dólar, me imaginamos que es de dólar, y se las tira por el piso a lo que ella pasa y le dice, confirma. O sea, qué agresión tan terrible. O sea, yo iba, y perdónenme todos, yo iba al lado de Tatiana, si hubiera sido Carlos, y yo le pateo la cabeza. Ese tipo se la saco, ¿no? O sea, me voy 25 años preso por hacer eso en contra de mi esposa. O sea, definitivamente la situación de ella es compleja. Y mire, aparte de los acosos que ella ha recibido, de forma personal, resulta que las redes sociales se inundan con centenares de mensajes donde hacen ofrecimientos o hacen o generan transacciones a cambio de la intimidad o de la sexualidad de ella. Pero no es un tema de que, oye, salimos, oye, tengamos intimidad. No, es un tema obsesivo, insistente. O sea, imagínate tener tu número de teléfono y tener que bloquear a... El primer día me dijo que tuvo que bloquear a 32 personas. ¿Cómo consiguieron su número? No lo sabe. Sus cuentas personales, o sea, cientos de mensajes grotescos donde obviamente la situación de ella es compleja. Ahora, ella estaba trabajando ya tres semanas y tuvo que renunciar para no ser revictimizada. O sea, no solamente pierde su trabajo Carlos, también pierde su trabajo Tatiana. O sea, imagínese que... Que es madre, Odo. Claro, Tatiana es madre, ella tiene un bebito, Tatiana tiene 18 años, Carlos tiene 25. Resulta que Tatiana, con todo este tipo de situaciones, se queda sin trabajo, es heredida, no puede dormir, tiene trastorno del sueño, tiene trastornos de ansiedad, ha caído en depresión severa, tiene aislamiento. Imagínese que el segundo día que llega a mi oficina llega con una capucha. O sea, se baja de mi carro, no había nadie en la calle, porque obviamente usted conoce esta calle, poquísimas personas pasan. Entonces, resulta que ella se tapió y le digo, es que no quiero que nadie me vea, me dice. Entonces, yo me di cuenta que definitivamente estaba fracturada emocionalmente. Entonces, tiene que hacer un tratamiento psicológico, no sabemos si psiquiátrico. Imagínese lo que se viene a futuro con ella. Resulta que no solamente ellos están en sus obras, sino que también la familia. La familia le mandaron los mensajes que ella supuestamente había fallecido, que la habían matado, que el tipo estaba preso. Ellos habían cambiado de número de teléfono. O sea, fue una situación compleja. Toda la familia corriendo por la calle donde están. Ella sin el teléfono porque había pasado lo que le comenté. O sea, el tipo no queriendo responder llamadas de números desconocidos. La familia corriendo por las calles, entonces, viven en su sobra. O sea... Y a todo esto, están como apenados por lo que pasó. Ya, o sea, en realidad ellos dicen... A ver... No lo haría de nuevo. Por supuesto. Por supuesto. Y me dice, abogado, yo estamos conscientes de que no cometimos ningún delito, de que no cometimos ninguna infracción, pero créanme, no queremos volver a pasar o no hubiésemos querido pasar nunca. Oiga, se les destruyó la vida a esta gente. Imagínense. Voy a cerrar con un ejemplo clave, clave. Y que se los dije a ellos, por eso me permito decirlo en la prensa. ¿Usted se imagina si mañana más tarde alguno de los dos llegasen a pelear o se separen? Claro. ¿Usted se imagina como pareja? Póngase usted como hombre, ¿ok? Usted es un hombre, yo soy Tatiana. Usted me empieza a conocer. Y usted... Yo ya terminé con Carlos, ¿no es cierto? Y usted empieza a ver el video cuando me ve teniendo relaciones íntimas con Carlos. ¿Qué tipo de importancia usted me puede dar? De eso le iba a hablar. Hay una figura legal de la que nadie habla en este tipo de situaciones. Tenemos bastantes ejemplos collantes y todos los que han sido lamentablemente famosos por infracciones que han cometido o por faltas a la moral de los dictados de la sociedad, abogado. El derecho al olvido. Esa figura legal en Ecuador está como una herramienta más en este caso específico que implica... Bueno, explíqueles usted, porque es el abogado que implica el derecho al olvido y si en Ecuador se aplica o no se aplica. A ver, en Ecuador no se aplica porque si bien es cierto todos tenemos ese derecho, si bien es cierto nosotros hemos cultivado en muchas veces este tema de sacar a la luz ciertas cosas. O sea, es nuestra naturaleza como seres humanos. Eso es algo que es un saludo a la bandera, por decirlo así. Nuestra constitución del año 2000, Alex, ¿la constitución de qué año? 2006, ¿no? Bueno, sí, sí, 2008. La constitución del 2008 obviamente consagra grandes derechos. Pasamos de ser una constitución legalista a una constitución garantista, ¿no? El neoconstitucionalismo que viene emigrando desde Brasil, viene desde Colombia, Argentina, que fueron los pioneros en este tema. Inclusive le damos derecho a la naturaleza. O sea, fuimos pioneros en Sudamérica en darles derecho a la naturaleza, pero resulta que este tipo de actividades o este tipo de derechos que nosotros, a los que podemos acceder, no lo vamos a aplicar nunca, ¿no es cierto? Es un medio utópico, ¿no? Porque para que entienda también la audiencia que no está familiarizada con el término derecho al olvido, es pedirle, el denunciante o el demandante solicita que borren determinada información que agravia a su persona. No se puede aplicar. A ver, sí se puede aplicar, pero no vamos a poder borrar las millones de descargas que existen en el sistema. Tal vez lo podemos borrar a través de un avias data, por ejemplo, son acciones constitucionales en donde nosotros tenemos derecho a la corrección y eliminación de datos personales que afectan nuestros derechos. Eso es una garantía constitucional que además de que un buen profesional del derecho no les va a cobrar menos de unos 2 mil dólares para ejecutar este tipo de acción, ¿no es cierto? Pero se la voy a ejecutar al universo y voy a hacer que el universo borre. Se la voy a ejecutar a Teleamazon. Por dar ejemplos, no, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No lo creo que va a hacer. Uy, Dios mío, aerovía, empresa, universo. eso es un saludo a la bandera. Sería un error intentar hacer eso. Yo creo que el derecho al olvido va un poco más allá de un tema legal. Tiene que ser un tema intrínseco a mi criterio y por favor discúlpenme por mis creencias, pero creo que el único que nos va a sanar el corazón es Dios, es el único que por lo menos a mí me permite sanar y avanzar, que es lo que le permitiría en este caso que se diera si ella se llegase a separar y estar con una nueva pareja. Pero, 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 imagínese pagar dos mil dólares por borrar lo del universo, dos mil dólares más por borrar lo de Teleamazonas, dos mil dólares por borrar lo de la extra, dos mil dólares por borrar los de la Defensa C, digamos, o sea, son acciones constitucionales que cuestan y que no lo van a poder lograr en la realidad, excepto que Carlos se haga abogado o que Tatiana se haga abogada y ellos mismos ejercen la profesión para este tipo de acciones. Tardaría, es que es importante también aterrizar a nuestra audiencia, tardaría, ¿cuánto? No, pues un avias data entre la primera instancia y segunda instancia muerto de risa te tira seis meses. Imagínese, importante, yo no puedo dejarlo ir, abogado, sin tocar la forma en que usted aborda a esta pareja y de alguna manera cómo expone el caso, porque obviamente saltó a la vista su video, todo parafernálico, bombas, el abogado del show y quiero decirle, o sea, es vivir de la desgracia ajena, abogado, o no, o sea, cuénteme un poco de qué, de estas formas, yo entiendo su marketing a propósito de ser un abogado, pero no entiendo cómo es que me los pone atrás a hacer un mini sketch a esos muchachos y decir, yo ahora los veo, o sea, un poco, dígame por favor, ¿qué hay detrás de eso? Sí, 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 detrás de eso es la percepción real, porque ellos jamás hablan de un tema técnico, pero lo que yo sugerí y mi equipo de producción sugerió, es de que ellos sí cuenten algo, por lo menos de la parte en donde ellos han sido, es más, esta señorita, y con respeto, si Tatiana en algún momento me ve, o sea, fue una hora y media para que ella pueda decir cuatro líneas, porque era llora y llora y llora ahí, o sea, entonces nosotros nos miramos las caras y decíamos, bueno, y lo lograremos y terminaremos la grabación porque ella no podía grabar, pero había pasado algo, ya el esposo, el conviviente de ella, Carlos ya había grabado su parte y había dicho lo del tema de la enfermedad y ella obviamente se estaba refiriendo al tema de las agresiones sexuales que ella estaba recibiendo, de que ella tenía miedos por ella, por su hijo, o sea, jamás dijeron, oye, yo estoy aquí porque voy a demandar y necesito X cantidad de dinero porque mi honra, mi honor y mi buen nombre cuestan tanto, no, eso me encargo yo, para eso me preparé yo y obviamente todo este trabajo como usted dijo con luces psicodélicas y todo es producto de un equipazo de trabajo que tengo yo, o sea, yo no soy el abogado común y corriente, o sea, yo soy Pablo Rodríguez, un tipo que viene trabajando en un marketing jurídico desde hace muchos años atrás, o sea, esto no es improvisado, o sea, a mí me producen cerca de tres personas, tengo equipos de alta gama para poder brindarle a las personas que siguen mi contenido lo mejor en el ámbito profesional. ¿Y qué te responde a quienes le dicen el payaso de lo legal a propósito de este nuevo video que salió? Porque he visto muchos insultos. Sí, a ver, yo siempre voy a respetar el criterio de las demás personas, pero voy a traer a cotación algo, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer TikTok el año pasado, bueno, yo siempre he manejado casos mediáticos, el anteaño pasado fue, ¿no? Siempre he manejado casos mediáticos, los casos top, a ver, vinieron el caso de los hospitales, por decirlo así, vinieron la corrupción de los hospitales, estuvo ahí el abogado Pablo Rodríguez, ejerciendo la defensa técnica, yo fui el único abogado que sacó libre a mi cliente, los demás, no solo que fueron sentenciados, los mataron en la cárcel por la masacre que hubo, o sea, a ese nivel es mi trabajo, o sea, yo no soy el abogado que hace chistes y crea contenido y que se va a sentar a la casa a reírse de sus chistes, no, yo hago mi contenido profesional con un equipazo técnico y me voy a mi casa a sentar a leer y a prepararme, tengo una maestría en Derecho Constitucional en la UFSE, tengo una maestría en Derecho Penal Internacional y Transnacional en La Rioja de España, estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina, o sea, y esto recién empieza y para todos los que me conocen saben que apenas tengo cuatro años de profesional del derecho, entonces, entonces, todo esto es parte de un trabajo, entonces, voy, aterrizo lo que iba a decir, entonces, cuando yo empiezo en el TikTok, yo era el centro de conversación de todos los abogados o por lo menos del 90% de los abogados que conozco o me conocen y decían, Pablo, entonces es un ridículo, cómo va a ser el que arma la profesión y ahorita los veo haciendo TikTok, entonces, qué chévere que estén haciendo esto en realidad. dígale, no es así, dígale lo que quieras, no sea abogado polaire. No, 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 lo que pasa es que, a ver, mire, ahí existen en el mundo 7.8 billones de habitantes y existen 5.2 billones de consumidores de internet y hay público para todo. Entonces, unos van a ver al abogado del TikTok, otros van a ver a la defensa, otros van a ver deporte, otros van a ver cosas para adultos, otros van a ver situaciones de terror, de miedo, de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay público para todo. Entonces, las personas que estamos en franca lucha, sabemos o personalmente yo sé que mi único enemigo, mi único contrincante o la única persona a vencer es mi mente, la que en algún momento me llega a decir, oye, ¿y qué tal si no puedes lograrlo? No, yo puedo todo y los hombres inteligentes, y perdón que diga esto, nos rodeamos de gente más inteligente que nosotros. Entonces, usted viera el equipazo que yo tengo, mis resultados son producto de un equipo de trabajo, o sea, Pablo Rodríguez no podría ser Pablo Rodríguez ni el abogado del TikTok ni de pronto el payasito como dicen por ahí si no fuera por mi equipo. Entonces, nada, esto ha sido un trabajo fuerte. Tenemos tres días, tenemos tres días durmiendo dos horas y medias todo el equipo y antes de eso, ya se parecen los trabajadores de la defensa y antes de eso, lo máximo que dormía eran seis horas. Me imagino, me imagino lo duro que es el derecho. Ahora, estos casos, estar del, del lado de los oscuros, o sea, del lado de los señalados. Pablo, es que es controversia, usted sabe, ya da más plata, qué onda con eso, porque claro, es que hay gente, obviamente están los dedos que señalan, y con esto ya termino, porque ya me están diciendo que se acaba el tiempo, pero es muy interesante conversar con usted y siempre he querido preguntarle, ¿cómo es así? A ver, yo no soy un abogado que cobra económico, yo soy una persona que me he preparado mucho, yo puedo cobrar alto, así mismo como puedo cobrar bajo o como puedo no cobrar, inclusive, como en este caso, por ejemplo, cuando ellos vinieron acá, me dijeron, nosotros teníamos unos profesionales del derecho con los que hemos conversado que no nos iban a cobrar nada, entonces yo le dije, yo sí cobro y no les voy a cobrar barato, hagamos un contrato de prestación de servicios porque personalmente trabajo por dinero, ese es mi fin, hagamos un contrato de prestación de servicios donde yo voy a cobrar por resultados, entonces, ese fue el acuerdo, tenemos el contrato firmado, tenemos la confidencialidad, tenemos el porcentaje que yo voy a ganar de la reparación integral que saquemos a ellos, entonces, ¿cuál es mi fin? El que esta gente, primero, este tipo esté tras las rejas o estos tipos estén tras las rejas los que divulgaron el video y que el consorcio, obviamente, los repare integralmente y de antemano lo digo, yo nunca he perdido un caso, todavía no lo pierdo y el no perder también es decirle a mi cliente antes de que me pague un centavo hasta dónde puedo llegar y si al cliente le interesan mis servicios, yo le cumplo mi palabra, mi palabra vale más que mi firma, mi papá me lo enseñó de chiquito y con esto voy a culminar, una vez que yo contrato con alguien, yo no me volteo jamás, yo soy pupilo y lo digo aquí de Juan Bisueta Ronquillo que fue mi mentor, él me cogió como un bebé desde que yo estaba en cuarto año universidad y jamás me aflojé y una de las cosas mejor dicho la cosa más importante que él me dijo al cliente no se le falla jamás, tú puedes pelearte con tu esposa pero no te puedes pelear con tu cliente a tu cliente no le fallas nunca y esos son mis valores esos son mis principios por eso me permito hacer redes sociales por eso tengo millones de reproducciones en mis redes y jamás encontrará usted un mensaje ahí que diga este abogado me falló, este abogado se me llevó un dólar sin trabajarlo este abogado no me cumplió acá estábamos dando la cara y fue una de las cosas que hicieron el quiebre entre los otros y yo jamás me volteo bueno ahí lo tienen a Pablo el abogado del TikTok para la defensa en exclusiva si ustedes quieren más de estas entrevistas pues ya saben que tienen que escribirnos en arroba la defensa ese gracias abogado por estar acá con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación un abrazo fuerte para todos chao chao bien no no chao 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 chao